lo van a ver de LL lo van a ver en la charla y en la charla de dislipidemia en la de ACV uno es con evento para eso deben elegir dos fármacos, uno de ellos es atorvastatina, no hay vuelta que darle por el tema del costo el otro ya lo eligen ustedes después de que revisen y vamos a ver un caso solamente de consultorio es un paciente que vimos en real en el hospital varón de 46 años sin antecedentes y acudió asintomático en ese momento con resultado laboratorio pero por qué se hizo esos exámenes, por qué creen que se hizo esos exámenes no es que se lo hizo porque quería justo ver cómo estaba su riesgo cardiovascular en ese momento ¿por qué iban a buscar un trabajo quizás? bueno es una posibilidad y generalmente eso pasa en clínica cuando en el hospital poco es raro eso generalmente viene los chequeos y si vienen por un control que le hicieron el trabajo o va a solicitar un trabajo no a veces pide un informe médico si hemos tenido algún caso en el hospital pero raro pero por qué viene más frecuente al hospital y se lo asocia con algún síntoma de los cefaleos por ejemplo el paciente los mareos tenía exacto tenía mareos entonces pero ese mareo era un vértigo posicional un vértigo posicional veninco pero como hay ese concepto en médicos también lamentablemente que el paciente de mareos iguala perfil lipídico y obviamente en el Perú más del 50% tienen lipidemia por lo tanto va a salir alto aún así ustedes salgan fuera de su consulta y un paciente viene con dolor abdominal le pide un perfil lipídico tiene chance de que salga alto un 50% no van a decir que el dolor abdominal es por los lípidos y por qué dicen que el vértigo posicional si es por los lípidos un mito lamentablemente que no se no se radica hasta ahora y digo no se radica porque no depende de los pacientes y digo todos los pacientes que vienen por eso le digo del saque pues vienen así ¿no? acá está mi análisis a ver no explíqueme por qué viene recién ahí saca saco el dato de que tenía el vértigo y le explico le hago las pruebas de de Rombard Nisting Nistagmos etcétera y que eso no es por eso sino no es por el problema en el novio interno etcétera y que los lípidos es después lo vamos a ver después y ahí le explicamos si efectivamente está alto y todo lo que tiene que hacer para eso entonces viene con este con este perfil y algunos valores ¿no? de entonces miren ¿no? tiene un valor de perdón un peso de 68 67.8 para un talle 1.7 está muy adecuado una circunferencia abdominal baja bueno menor al máximo y unos lípidos efectivamente altos ¿no? 2.63 no tanto de trilicéridos ¿no? pero miren ¿no? a pesar de que ojo hasta la fecha no es datos reales ¿no? a pesar de que no era eso ya tenía transaminazas elevadas ¿no? ¿y por qué tiene TGP o las dos transaminazas elevadas a predominio de TGP? Estatosis hepática ¿no? NASH ¿no? estatosis hepática no alcohólica ¿no? y eso es consecuencia no solamente ojo ¿no? acá también hay un video en el canal también que que se discutimos no sé si alguno estaba en ese momento en el hospital ¿no? un par de revistas sobre NASH ¿no? y se veía ¿no? había tres grupos ¿no? pacientes no solamente obesos sino pacientes con sobrepeso y también con IMC normal que tenían NASH entonces no solamente el NASH es pacientes obesos el NASH también viene con pacientes generalmente con esto ¿no? con lípidos elevados aún no siendo obesos ¿no? entonces ¿qué hacemos con este paciente? primero Katherine utilizamos el score para ver cuál es su riesgo riesgo cardiovascular ¿cuánto es su riesgo cardiovascular? ¿puedes calcularlo? ¿o alguien ya lo calculó? me sale 2.6 2.6 para esos valores eso es un riesgo cardiovascular bajo 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 ¿ya? entonces ¿qué leerías a este paciente? ¿o qué harías con este paciente? bueno en este caso primeramente haría medidas no farmacológicas no ¿qué le dices al paciente? yo soy el paciente ya lo estás viendo lo estás viendo sí ya entonces ¿qué me dices? ya tengo esto ¿qué tengo que hacer para bajar? ah ok ya bueno se le ha obtenido el riesgo cardiovascular en el cual aparece 2.6 el cual si bien es bajo puede incrementarse tanto con la edad como con como si a sus niveles los niveles de colesterol LDL siguen subiendo entonces para esto es necesario tomar ciertas medidas ¿no? por ejemplo dejar de de comer este alimentos a predominio grasas o carbohidratos ¿no? no se tiene triglicéridos ¿no? ¿cómo? no hay triglicéridos ¿no? ahí está teje triglicéridos ah está muy bien pero yo como bajo en grasa y bajo en carbohidratos ¿no? por eso me mantengo en este peso ah claro pero ¿alguien quiere ayudar a Catherine si bien el paciente tiene un peso adecuado y un MS adecuado y tener un riesgo cardiovascular leve el hecho de tener un LDL en 175 que es más de 160 haría que agreguemos estatinas a la terapéutica aparte de aconsejarle que mejore o sea que continúe con una buena dieta ¿no? como había mencionado Catherine ¿ya? ¿por qué fatinas? porque va a disminuir igual su riesgo cardiovascular y tiene LDL más de 160 ya ¿sí? pero yo tenía entendido que para agregar estatinas en cualquier momento tenía que ser más de 190 ok yo también entonces hay dos valores ahorita está en borderline ajá y por la edad del paciente encajaba en justamente tener que verificar si es un paciente que no tiene diabetes y no tiene más de 190 de LDL lo que se pasaba a hacer era evaluar el riesgo cardiovascular que justamente lo que hemos hecho ya Gabriela ¿le respondes a Catherine? bueno por las clases que vi en la rotación tenía entendido que era 160 cuando el paciente tenía riesgo cardiovascular leve incluso había puntos de corte para riesgo cardiovascular leve 160 para moderado 130 y para alto era 100 y si tenía alguna otra comorbilidad o algún factor de riesgo importante o antecedente de haber tenido una enfermedad cardiovascular pues 70 de LDL ya a ver este paciente no tiene eventos no tiene no tiene riesgo cardiovascular elevado no tiene diabetes entonces ahora hay que ver qué guía toman ustedes si es la americana o la europea entonces la guía de la AJA sí menciona el algoritmo es lo que la mayoría de médicos usamos que es ciertos parámetros si tiene eventos es si va a estatinas si tiene diabetes también si tiene riesgo a cardiovascular elevado también pero si no se tiene que bajar el valor de LDL más de 190 efectivamente ahora eso para mí es alto pero hay otra guía que ah bueno no sale el riesgo cardiovascular podemos usar cualquiera de la 2 y sale 2.6 entonces el score te dice ahora pero perdón este hay hay otros hay otras formas de determinar riesgo cardiovascular esto es el riesgo perdón esto es de la guía europea la guía europea toma el score el score para mí es un poco más práctico porque no tienes que usar la calculadora sino tienes que tener un pantallazo de los colores y el riesgo que está de acuerdo a edad sexo género está en la revisión creo de hipertensión y riesgo cardiovascular pero el riesgo bajo no tiene ningún factor de riesgo y tiene un score 0 pocos pacientes llegan a esto riesgo moderado tiene hipertensión grado 2 un valor de presión más de 160 y un riesgo de score más alto y la mayoría de autos están acá en riesgo moderado independientemente del cálculo de riesgo cardiovascular según la calculadora riesgo alto miren ya te define valor de presión más alto de 180 si ya hay hipertrofia ventricular si tiene falla renal y riesgo muy alto es si ya tiene evento no solamente clínico sino con imágenes por eso es la ecodople carotidia ecodople carotidia si tienes estenosis aún sin tener un evento previo ya define un riesgo muy alto y necesita manejo diabetes y RS entonces acá no cumple eso pero hay lo que se llama algunos digamos cuando uno tiene dudas de elegir o no elegir usar estatinas que son lo que se llama risk enhancer alguien conoce cuáles son los risk enhancer no si justamente era lo que faltaba preguntar bueno no estaba especificado que no tenía de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular claro nuevamente enfermedad cardiovascular en familia que más y lo personal y ya comorbilidades enfermedad renal estadio 13 en adelante autoinmunes síndrome metabólico síndrome metabólico ajá ¿alguno más? en las en las bueno las mujeres preeclampsia antecedente de eso claro asiáticos también entonces no solamente es ver valores no hay un cardiovascular un solo valor ver si tiene obesidad o no sino tiene que evaluar otros factores acá no están los datos pero hay que preguntarlo efectivamente de de algunos parámetros que impliquen riesgo cardíaco o estos risk enhancers ¿no? uno de los risk enhancers es hiperlipidemia familiar entonces un paciente que es joven que no tiene un peso sobre exceso y tiene valores generalmente más de 160 sugiere que este paciente tiene epidemia familiar entonces esos pacientes tienen riesgo de evento cardiovascular pronto y a veces preguntamos a sus familiares han fallecido tempranamente pero no saben de qué o está el dato sí que han fallecido de infarto entonces hay que preguntarlo directamente este paciente no recuerdo ese dato pero tiene un valor muy elevado ¿no? y ojo ¿no? esto también otra cosa que tienen que preguntar a los pacientes es si ha tenido valores previos de perfil lipídico o no ¿por qué? porque no es igual tener o es perdón es muy probable que este paciente no es que recién ha debutado con dislipidemia cuando ha tenido vértigo este paciente ha tenido LDL más de 160 probablemente años si no más tiempo si no toda su vida entonces es diferente que un paciente debute con LDL en 175 ahorita que haya tenido 46 años con LDL elevado es poco probable que haga que se hace dieta mayor o se hace estos valores bajen más pues tener más de 160 efectivamente un paciente perlipidémico familiar no es correcto y debería bajarse con fármaco no hay otra forma generalmente los pacientes que tienen colesterol que pueden bajar con dieta tienen en promedio 130 y a veces bajan a 120 110 o a veces menos de 100 sin usar fármacos y pueden darle chance pues el paciente no solamente es ver el ver el riesgo ¿no? ver el riesgo cardiovascular ver todos estos factores entonces es lo que hicimos nosotros ¿no? o qué sé yo le dijimos esto ¿no? lo que les estoy diciendo yo estos valores son de LDL un poco altos para el promedio probablemente sugieran que usted tiene la epidemia familiar por lo tanto debe bajar su valor de colesterol debe bajarlo idealmente a menos de 100 entonces le iniciamos estatinas y igual favorecimos el tema de la dieta si podía bajar de peso y hacer ejercicio ¿no? y el paciente se adhirió hizo ejercicio 15 minutos diarios diferentes actividades cumplió la torvastatina de 20 miligramos y la dieta ¿no? y miren en un mes bajó casi un kilo bajó el IMC la secundaria abdominal también bajó acá todavía no le tomamos lípidos pero simplemente bajó la presión también y simplemente bajando la presión también bajó el riesgo cardiovascular pero miren lo que sale con la calculadora de riesgo cardiovascular ok yo le calculo 2.6 pero ese 2.6 yo puedo verlo bajo pero es diferente su riesgo cardiovascular óptimo para este paciente de esa edad la calculadora también le dice esto que es 1.3 pero pocas veces se analiza esto ¿qué significa esto? que tiene 2 veces su riesgo incrementado o sea no es bajo simplemente está 2 veces para su edad obviamente es distinto acá si el riesgo cardiovascular óptimo para él es 4 o 3 o 2.6 igual pero es 1.3 porque él es joven y no tiene hipertensión no tiene diabetes por eso le sale bajo pero los lípidos no están controlados para él entonces bajando la presión simplemente por haber bajado de peso casi un kilo ha bajado 20 milímetros de mercurio su riesgo cardiovascular bajó ya no es el doble sino solamente el 50% elevado y al siguiente control ya en 2 meses siguió bajando de peso así se puede hacer siempre y cuando el paciente llegue a un estado de relación médico paciente y le hagan entender por qué tiene que tomar la torvastatina por qué tiene que tomar el alapril por qué tiene que tomar si es diabético la metformina entonces entienden y se adhieren entonces el paciente bajó siguió bajando de peso a casi 2 kilos su IMC bajó más la presión siguió igual bajó su circunferencia abdominal y bajaron los lípidos de 175 miren solo con la torvastatina 20 bajó a 65 y con esto miren cómo bajó ah yo no pudo no les pregunté eso uno pudo haber tenido reticencia con el hecho de iniciar estatinas acá con transaminosas elevadas pero como les decía esto generalmente está relacionado si no es al peso y bajando de peso miren ha bajado también el exceso de lípido si hay alguna descripción todavía no está aceptado por la guía de Nash que las estatinas pueden mejorar las enzimas hepáticas pero ese paciente adicionalmente bajó de peso eso sí está demostrado que tiene efecto en en los lípidos perdón en las transaminas entonces bajó en lugar de que uno podría decir no que la trovestadina le voy a producir daño hepático y lo que sea y sobre todo su riesgo cardiovascular bajó inclusive a menos de el riesgo cardiovascular óptimo para ese paciente para su edad hemos bajado más todavía entonces esto hace bien para sus arterias disminuye las placas sobre todo y lo seguimos controlando ¿no? ¿qué mensaje tiene que explicar un paciente con endilpidemia? es algo similar a lo de hipertensión que tienen que lograr metas las metas las tienen en la guía es diferente de tener metas en pacientes con diabetes que un paciente con clio cardiovascular bajo y esto es lo importante si ustedes no le dicen que el LL fuera de metas produce eventos los mismos que hipertensión y por lo tanto muerte el paciente va a dejar el tratamiento y como no va a sentir nada va a creer que está controlado y va a dejar de tomar las estatinas o va a dejar de ser dieta entonces por eso ya solo en una guía he visto que está dicho esta palabra que se debe tomar indefinidamente pero es lo lógico los estudios de hipertensión no duran indefinidamente no duran toda la vida en un corte hasta que se demuestra la disminución del riesgo cardiovascular pero ¿por qué se dicen que se tiene que tomar toda la vida? Creo que se había visto en algunos estudios que para que las estatinas realmente produzcan cambios en los vasos coronarios en las arterias coronarias tendría que pasar mínimo 5 o 10 años y recién se veía un cambio real De por sí creo que el cambio se ve a los 6 meses pero los estudios duraban de 5 a 6 años y ya no se seguían por el hecho de que costaba pero si se siguen tomando vamos a evitar que se genere la terosclerosis y que se puedan dar estos eventos cardiovasculares a ver mi pregunta fue diferente mi pregunta fue por qué se recomienda tomar antipertensivos toda la vida si los estudios duran 5 años o 6 años o hasta 10 años creo o algún paciente ustedes le dirían que deje de tomar el enalapril o el anloipin o la 2 hasta los 6 años porque el estudio duró solo 6 años no ¿por qué se dice que se debe tomar toda la vida entonces porque el riesgo cardiovascular bueno primero aumenta con la edad y como es sostenido a lo largo de la vida la reducción de la presión va a tener justamente efectos si se continúa tomando indefinidamente vamos por partes el tema de la edad es para todos para pacientes hipertensos o no hipertensos entonces el riesgo cardiovascular va a aumentar aun así no tengas hipertensión por la edad pero la pregunta iba a por qué se debe tomar toda la vida a ver ¿qué pasa si un paciente deja tomar la pastilla para la presión? se eleva la presión bueno ahora quizá un día no pase nada pero si esto es continuo el riesgo cardiovascular aumentar por el hecho de mantener la presión elevada como no da síntomas va a seguir aumentado va a producir daño etcétera y eventos por eso es que se toma toda la vida y por eso es que ahora si ustedes siguen la curva de los estudios probablemente esto continúe continúe si dura 10 20 30 años hay algunos creo que han durado o lo han alargado hasta 10 años y se vio que se mantenía pero ojo siempre y cuando manteniendo meta ahora puede pasar lo que me preguntaron su rato que si le disminuyo la dosis y mantengo metas puedo controlar sí puede ser la cosa es que mantenga meta pero la mayoría de pacientes que suspenden antihipertensivos va a subir la presión y por eso van a tener eventos y por eso es que deben tomarlo toda la vida con los lípidos con el LDL es igual el LDL baja también al día siguiente solo que los estudios lo toman cada 15 cada dos semanas o cada mes el siguiente control y la curva es así dramática en la mayoría de estudios entonces si usted lo toma más temprano también se va a hacer así baja pero el efecto de las estatinas es mantener ese LDL bajo permanentemente y la protección no se ve sino hasta que disminuye la placa y en uno de los videos creo que les puse un estudio que se veía la eco endoluminal como después de 18 semanas solamente disminuye la placa pero los eventos se disminuyen recién a partir de un año y dos años de tratamiento el LDL baja al día siguiente los eventos la placa disminuye en poco más de 10 semanas pero ese no es el objetivo del tratamiento con estatina el objetivo del tratamiento con estatina no es normalizar o sea normalizo a 100 o a 70 el LDL y le dejo de dar estatina porque eso va a pasar como le digo al mes porque no le van a tomar un análisis a los dos días es muy difícil que alguien lo tome pero si lo toman va a estar bajo no quiere decir que ahí lo van a suspender la estatina porque ya llegó a la meta no es mantener la meta continua los estudios y esto ya está demostrado recién la curva se para al año y recién hay diferencias significativas los 5 años o 6 años de acuerdo al estudio y ahí pararon el estudio entonces por eso es que debe mantenerse toda la vida y si deja tomar fármaco sube muchos pacientes a veces por decisión propia dicen voy a dejar de tomar para ver si me sube lo único que comprueban es que le sube entonces eso deben especificar al paciente la única forma de que disminuye eventos es manteniendo el L bajo permanentemente y para eso tienen que tomar las estatinas permanentemente o por lo menos llegar a metas indefinidamente pero muy pocos pacientes con dieta llegan a L L menos de 100 es muy poco muy poco y eso debe ir con el tema del peso y la dieta sobre todo en este caso de carbohidratos y grasas porque los carbohidratos se transforman entre el liserio y se acumulan como tal y las grasas tienen colesterol y el L L doctor una pregunta mi pregunta es que si el daño endotelial es reversible o sea ya sea con estatinas y antihipertensivos hipoglicemiantes según sea el caso a ver el daño endotelial es difícil de evaluarlo quizá lo puedes evaluar por grosor íntima media a grandes rasgos perdón o marcadores inflamatorios pero microcópicamente es difícil lo único que puedes evaluar es lo macro y ni siquiera puedes meter siquiera rutinariamente un ecógrafo a la arteria coronaria lo mucho que puedes ver es el grosor íntima media y ver si eso disminuye y los marcadores inflamatorios si es que pero eso cuesta más entonces lo único que nos digamos podemos usar masivamente es esto es lípido CLDL presión arterial valor de glucosa glicosilada si quieres ir más allá puedes hacerlo en paciente individual pongamos que un paciente tienes todo controlado pero es un evento tienes el riesgo con el colar bajo pero es un evento bajaste entonces ahí si tienes que obviamente si no fue fatal entonces ahí si tienes que medir otras cosas y subir quizá la ocistatina más aunque le dé el más bajo y eso lo dice alguna guía si con 70 tiene la asociación endocrinólogo si con 70 es un evento tiene que bajar a menos de 55 entonces es más por eso es difícil ver el tema micro a ver esto es la resolución del caso entonces continuamos con atorvastatina y el paciente bajó más el LDL a 52 aquí si bien no le pasaba nada consideramos cambiar la simvastatina por el paciente también a veces dicen no estará bajando mucho y se preocupa pero si ven las curvas de prevención primaria y secundaria mientras menos LDL tengas es mucho mejor los animales tienen LDL en promedio de 30 a 40 que son herbívoros generalmente entonces mientras menos LDL tengas y no tienes efectos adversos de estatinas es mejor pero por lo menos cumple las metas pero este paciente bueno en acuerdo decidimos cambiar la simvastatina a una dosis menor perdón una estatina de menos intensidad el paciente se mantuvo en peso esto es ya en cuánto desde 5 meses 6 meses 6 controles bajó en global más de 2 kilos el IMC 22 la presión de 110 y el LDL se mantuvo en 80 los triglicéridos bajaron también al bajar de peso y las estatinas también tienen un efecto en los triglicéridos no es que tienes que desde el inicio usar atorvastatina y genfibrosilo para eso sirven los controles no es que ya le ah tiene triglicéridos pongamos acá 300 y va al inicio fármaco no es un tema de hablar acordar evaluar la baja de peso etc reevaluar de nuevo a la adherencia insistir y se puede lograr entonces acá logramos 80 que para él está bien y con eso mantenimos logramos el peso del riesgo cardiovascular óptimo solamente con simvastatina un peso ideal y ejercicio no es difícil hacer esto pero siempre y cuando ustedes hablen con el paciente y le explique y eso es un ejercicio adicional que hice entonces que hice proyecté a 10 años al paciente pero manteniendo los mismos lípidos y manteniendo los mismos valores de presión entonces el cálculo salió nuevamente el riesgo cardiovascular igual para su edad en ese momento pero qué pasaba si bajaba más todavía con 52 el riesgo cardiovascular bajaba más acá obviamente si el paciente subía estos valores de lípidos o en el medio y a 100 150 120 que es donde la mayoría de médicos no van más le dan a tolbastatina de 20 y aún así tenga 50 o tenga 120 siguen con lo mismo no es de llegar a meta entonces obviamente si acá el LL sube más el riesgo cardiovascular sube más porque también va a elevar el colesterol y el HL puede bajar también preguntas de este caso de lipidemia o en general del manejo de lipidemia Doctor ¿qué pasa si estoy digamos en una clínica y un paciente me dice yo como bien hago deporte pero tengo me trae los resultados del laboratorio y tiene el LLDL digamos en 150 y me dice que sus padres han sufrido infartos y en su familia diabetes y me dice que quiere tomar estatinas ¿qué haces? A ver primero ahí tienes que evaluar qué edad tiene cuánto tiempo tiene de lipidemia y No, o sea solo tiene LLDL de 150 o sea su valor de no tiene lipidemia simplemente es una persona obsesiva con no enfermarse digamos porque ha tenido antecedentes en su familia de de IMAS de ACV no sé A ver mira definición de lipidemia es lípidos elevados en sangre lamentablemente la guía no es para definición sino es para manejo entonces definición de lipidemia si tú lo extrapolas ¿no? si lo extrapolas a los valores meta ¿cómo definirías lipidemia? LDL más de 160 HDL si es hombre más de 100 perdón menos de 145 y mujer menos de 40 35 trigliceridos más de 130 no trigliceridos no cambian de 150 pero ahí sería hipertriceridemia que es mucho paciente pero la mayoría viene con lipidemia mixta pero el LDL 155 160 es para iniciar fármacos pero generalmente el objetivo no es que baje a 159 ¿no? ¿o sí? no ¿cuál es el objetivo? en una persona es el que ya iniciaste estatinas por lo menos hasta 130 en este paciente si tiene un lego vagacular antecedentes familiares bajo pero este paciente tiene clínica por lo menos ¿no? entonces este paciente ¿cuál sería su meta? menos de 130 ya me dijiste menos de 130 a ver como les dije ¿no? mientras el LDL sea más bajo es mejor pero por lo menos la guía recomienda como prevención primaria menos de 100 y como prevención secundaria menos de 70 entonces si tú inicias estatinas es como prevención primaria entonces en la mayoría de pacientes entonces tu meta debe ser menos de 100 como tal entonces no estaría tan fuera de lógica la paciente sobre todo ¿no? si tiene atendentes familiares y sobre todo si es obesa y sobre todo si la dislipidemia no la tiene un mes si la tiene años aunque siempre debe recalcarse ¿no? la mayoría de pacientes que van a la clínica son obesos y te van a pedir estatinas porque creen que eso es lo único que va a hacer que no tenga un infarto y a veces hasta le piden aspirina entonces lo que tienen que ahí es reforzar el tema de la obesidad primero darle un chance a bajar por lo menos un par de kilos y ver si se modifica el LDL pero bajando de peso no tiene ningún sentido si ya comenzó con 90 kilos hace 10 años con dilipidemia y ahora tiene 98 kilos va a seguir con dilipidemia nuevamente ¿qué pasa? inclusive pacientes que nosotros vemos en la clínica en el programa que tienen ya tratamiento para hipertensión dilipidemia hasta diabetes y vemos bueno como le digo yo no los controlo desde que ingresaron pero vemos historia del ingreso al programa que son 5 años en promedio y casi todos ingresaron con un peso menor ¿por qué? porque lamentablemente en las clínicas o quizás no sé si solo en las clínicas la mayoría de médicos solamente inciden en el fármaco o cumplen ¿no? lo que me está diciendo Gabriela me piden estatinas si LL alto más o menos y ya lo estatina y LL por lo menos baja algo pero no llega a metas ¿no? deben incidir siempre en el tema de y si no baja con 2 meses de dieta y ha bajado por lo menos un kilo probablemente ese LL no va a bajar más entonces esperar 5 años a que el ego cardiovascular suba por la edad o que se agregue diabetes o que se agregue hipertensión para que me suba el riesgo cardiovascular no es justo creo que para una persona de ese tipo ¿no? entonces si ya no quiso insistir en dieta no quiere bajar de peso por lo menos médicamente y éticamente si me me compete decirle si necesitamos bajar su LL menos de 100 por lo menos por esto vamos a bajar un poco el riesgo cardiovascular pues no es lo único porque si usted ha sido obesa va a desarrollar prediabetes que ya tiene el mismo riesgo cardiovascular de diabetes o va a ser diabética ya y va a ser un riesgo cardiovascular sin cálculo simplemente pues no solamente es algo tan simple de perfil hipídico que esta tiene es un tema de explicación un tema de acuerdo y un tema de análisis efectivamente de antecedentes no solamente familiar sino personal de su peso anterior y de sus lípidos anteriores pero si un paciente ya tiene 10 años con LL más de 130 yo no le voy a dar chance de 10 años más a que baje con dieta porque no lo va a hacer entonces no estaría mal iniciar la estatina pero no a ciega y no porque me lo está diciendo sino porque estamos analizando su caso y tiene riesgo cardiovascular elevado la mayoría de pacientes son así como dicen el paciente que es obeso adulto tiene sus padres también obesos porque es una cadena y con eventos y no con diabetes ya previa que es un equivalente a infarto o infarto ya de saque como vieron ahí en uno de los casos de manejo de lipidemia un paciente de 35 años ya con infarto y con estén ¿Alguna otra pregunta? Doctor ¿Qué papel juegan los triglicéridos en la evaluación del perfil lipídico? ¿Cómo manejo? Mira las guías lo que dicen para el manejo de triglicéridos es no tanto por riesgo cardiovascular sino por riesgo de pancreatitis y por eso es que solo aconsejan medir perdón tratar cuando sube más de 300 ¿No? Entonces esos pacientes difícilmente logran controlar solo con dieta Ahora la mayoría de pacientes que yo he visto con dilipidemia mixta bajan el ELL con con estatinas pero mantienen el triglicérido elevado ¿Pero por qué? Nuevamente porque nadie les dijo que bajen de peso nadie les dijo que coman bajo en azúcar y bajo en carbohidratos Si quitan la mitad a grandes rasgos de la cantidad de comida de carbohidratos que ingieren el arroz la papa el pan etc. Estos pacientes por lo menos bajan un par de kilos Si dejan de comer en la noche bajan un par de kilos y van a venir con triglicéridos menores y ustedes díganle eso porque va a pasar entonces yo le digo eso y los pacientes que cumplen logran eso entonces ya no necesitas agregar otro fármaco solamente para bajar un valor El riesgo cardiovascular por triglicéridos sí está descrito pero generalmente en estudios del mismo fármaco o sea financiados por el mismo laboratorio que vende ese fármaco entonces pueden estar sedados entonces todavía las guías no han demostrado o no han acordado que se tenga que usar fibratos para disminuir el riesgo cardiovascular ¿Alguna otra pregunta? Sí doctor este recuerdo que las estatinas de alta intensidad son 40 o 80 miligramos ¿no? pero parece que hace un tiempo vi un paper que decía que no había diferencia entre la de 40 y la de 80 en los efectos de ambas o me equivoco ¿qué opina usted al respecto? Efecto en que en el LDL o en EVENTO Sí en el LDL A ver mira como ves acá en el ejemplo que vimos de 175 solamente a la estatina de 20 que no es considerada una estatina de alta intensidad me bajó más del 50% casi Entonces no es un tema solo de la intensidad pues sí efectivamente 40 miligramos puede bajar que el LDL tanto que bajar de la meta ¿no? Este paciente debía llegar a 100 pero se ha bajado menos de 70 inclusive solo con 20 miligramos entonces si le damos 40 miligramos probablemente bajaba más entonces funcionaba como una alta intensidad a lo que voy es que tú puedes iniciar 40 o 80 si el paciente tiene más de 170 o 180 o 190 190 según la guía ¿no? y evaluar evaluar si es que no logra bajar con 40 tienes que subirlo a 80 o sea llegar a meta me refiero o sea lo que te debe importar es llegar a la meta porque eso es lo que está relacionado a cumplir a disminuir eventos si tú puedes lograrlo con 80 bien si tú puedes lograrlo con 40 bien entonces ese es el tema del 40-80 difícil que sea con 20 ¿no? solo en casos aislados ¿no? este paciente porque es joven bajó de peso logró bajar menos de 70 solo con 20 pero no es lo frecuente lo más frecuente como mínimo 40 para llegar a menos de 70 y para llegar a menos de 100 es 20 simplemente a grandes rasgos y mantenerlo efectivamente ahora si es que ha tenido un evento ya de infarto o ACV si ahí no hay duda tiene que usarse 80 siempre y cuando no haga efectos adversos ¿no? hay monitorización de las transaminases y las EPK y si con 80 está la transaminase y el EPK está normal continúa con 80 toda la vida inclusive ¿no? ¿alguna otra pregunta o duda o consulta? ok si no hay entonces esto son es un resumen ¿no? del tema de la epidemia el tema de hipertensión también lo tiene la idea es que vayan resolviendo casos vamos a ver si no lo hice con el grupo anterior pero les dejo una tarea a propósito de quería ser en vivo pero no el tiempo no da entonces son casos para cada uno y ustedes me escriben como escribieran una receta ¿no? creo que con ustedes o algunos de ustedes se escribió en el curso de prescripción algunos videos eran relacionados a ese curso pero quiero ir más allá entonces me escriban una receta con creo que Álvaro si completó el curso con cada caso que les voy a mencionar tanto medidas no farmacológicas como farmacológicas ¿no? en un word puede ser ¿no? pueden buscar cualquier formato voy a ver si les busco cualquier formato de receta médica para que sea real casi porque los casos ya los tengo uno para cada uno entonces chicos si no hay más preguntas dudas quedamos ahí ¿ok? Gracias doctor ya gracias doctor gracias doctor chao chao gracias